Esta es la única camiseta que hizo Juan en Francia 98. Primero, como entra el balón, el control que hago, como le pega, que el portero por ahí la toca, pero el balón entra y ya lo que el Pasito Tumtum me acordé de mi pueblo, que es Tumaco, que en ese entonces estábamos en el apogeo del Pasito Tumtum y quería hacerle un homenaje y la verdad es que salió bastante bien. Quedó para la historia porque se hicieron canciones, la gente lo ve a uno en la calle y lo que le pide es el Pasito Tumtum, el grupo mío era Toño Moreno, Pelusa Pérez y Jorge Bermúdez. De todo fue él el que me acogió y me metió al grupo, pero en general todo, en general todo, Freyrincón, Harold Lozano, gente que uno no mal las miraba por televisión y compartí con ellos, el mismo pibe, Oscar Córdoba, la verdad es que para uno era un sueño hecho realidad. En todo grupo ahí a mí que lo pone a reír a uno y el Tino es un bárbaro, un man para tener todo ese recorrido, todo eso y es como una persona la cual uno pensaba que por ahí iba a ser todo creído, todo esto, pero él le hacía cosas a uno para que uno llegara hacia el grupo y la verdad es que me le estaba harto. En las comidas, en la cena, el único que decía, coma, 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 que esto es gratis, esto es gratis, coma que aquí no paga nadie. Si te soy sincero, el que yo admiraba era el pitufo Ávila, el pitufo Ávila cuando jugaba en América, ahí era donde lo admiraba y en general a él y a Rincón. Y tenerlos a ellos ahí al lado fue algo súper, súper. Cuando Pipa jugaba con la 7 en América y fue como el 19, uno en el pueblo dañaba las camisetas con marcadores. Yo quiero ser como el Pipa y se colocaba el 7, todo el 19. Antes del Mundial, lo único que decían que habíamos 5 que íbamos de paseo. Y de esos 5, el único que hizo gol fui yo, ¿no? Y le dio una esperanza a la Selección Colombia de tener de pasar a la otra fase. Entonces no hay que hablar antes de hacer las cosas o mirar.